Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy, me gustaría que podamos reflexionar sobre esas emociones que a veces evitamos sentir. En nuestro día a día, nos encontramos con muchos tipos de emociones. Algunas se sienten muy bien, pero hay otras que nos pueden traer incomodidad. Y a veces, nuestra primera reacción es intentar bloquearlas para evitar sentirlas. Pero déjame decirte algo. Cuando te quitas la oportunidad de sentir esa incomodidad, también le estás cerrando la puerta a todo el crecimiento que estas emociones pueden traer a tu vida. Evitar sentir no es la respuesta para lidiar con la incomodidad. Sé que a veces nuestra mente intenta hacer eso para protegernos del mundo. Y es algo completamente natural. Pero velo de esta manera. ¿Qué pasa cuando alguien te rompe el corazón? A veces, la primera reacción ante esto es cerrar nuestro corazón para evitar que siga sufriendo daño. Lo que buscamos es protegernos mientras lidiamos con el dolor. Y aceptamos lo que ha sucedido. Pero también, corremos el riesgo de querer mantenernos resguardadas o resguardados por más tiempo del necesario. Perdiéndonos así, todo lo bonito que conlleva el volver a abrirse a un nuevo amor. Una gran manera para comenzar a trabajar y a entender tus emociones es quitarle las etiquetas. Recuerda que no hay emociones positivas o negativas. Cada quien las siente y las interpreta de distinta manera. Todas tus emociones vienen con un objetivo, a apoyarte y a guiarte por el camino que necesitas recorrer. Y como dijimos al inicio, hay algunas que son más complejas de transitar. Pero solamente si te abres a la oportunidad de sentirlas, de verlas frente a frente y de escucharlas, podrás recolectar la enseñanza que traen para ti y así dejar que fluyan fuera de tu corazón. Hay emociones como la tristeza, el enojo o la ansiedad, que de tan solo escucharlas nos causan temor. Pero cuando haces las paces con ellas, te das cuenta de que traen mensajes poderosos que pueden guiarte en momentos difíciles. Y es que al tomarte el tiempo necesario para convivir con ellas, evitas quedarte atrapada o atrapado en la confusión y el dolor, y encuentras más alternativas para avanzar. Hazte consciente de los pensamientos que te están impidiendo avanzar emocionalmente y desafíalos. Por ejemplo, si tienes dificultad para abrirte a nuevas personas por miedo al dolor, probablemente es que te llenas de pensamientos tipo, todas las personas son iguales, no soy suficiente o me van a volver a lastimar. La verdad es que a veces nuestra mente nos engaña. Trata de cambiar tu perspectiva. Piensa en todas las personas que te aman, en las que te han amado a lo largo de tu vida, y en las personas maravillosas que aún no has conocido. Busca evidencias que contradigan tus pensamientos limitantes. Sí, habrá momentos en los que las cosas saldrán mal, te lastimarán y te decepcionarás. Sin embargo, si te cierras por miedo a vivir estas experiencias, también cerrarás las puertas a las oportunidades de vivir cosas extraordinarias. Así que hoy, elige confiar. Abre tu corazón y llénate de la magia que el mundo te quiere compartir. Ten un excelente día. Este episodio fue escrito por Sergio Venegas. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana. Gracias. 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 Gracias.